Hoy haremos un bocadillo de pollo crujiente, para lo cual necesitaremos pollo, pan, tomate, un huevo, palomitas de microondas y mayonesa. ¿Que para qué queremos las palomitas? Pues las queremos para hacer el reposado del pollo. Las vamos a sustituir por el pan rallado. Para ello cuando las tengamos listas y frías las pasaremos por la batidora y las picaremos un poco, no mucho, para que quede algún trocito grande y el rebozado sea más crujiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!